Estas a punto de informarte en el resumen de noticieros Garza Limón Bienvenidos al resumen vespertino de noticieros Garza Limón, hoy viernes 27 de noviembre de 2009 En aparatosa volcadura aproximadamente a las 9 de la mañana de hoy, pierde la vida la joven Lisette Alanisa Escobedo de 17 años de edad Mientras que con golpes y exploraciones en diferentes partes del cuerpo, resultan sus acompañantes los menores Cristóbal Escobedo Chávez, Oscar Alanis, Diana Escobedo y Claudia Escobedo de 12, 15 y 16 años de edad Respectivamente, todos originarios y vecinos de Estación Puanas Durán Con traumatismo cráneo encefálico, ingresó la noche de ayer al Hospital General de esta ciudad, Omar Núñez Hernández de 21 años de edad Con domicilio conocido en el poblado El Nayar, municipio de esta capital Lesión que se ocasionó al caer de una altura aproximada de 3 metros Cuando se encontraba realizando trabajos de albañilería en la azotea de un domicilio ubicado en el poblado La Ferrería Pedirán al gobernador Ismael Hernández de Eras su apoyo para solucionar una parte de la problemática del presupuesto de los Cádiz Ya que por burocracia, en la Secretaría de Hacienda, un recurso aprobado por los diputados federales No ha bajado para el pago de sueldos atrasados a los docentes Así lo comentó Pedro Vázquez Claudia Hernández comentó que la bancada de Acción Nacional en el Congreso del Estado Presentará iniciativa de reforma para una mayor transparencia y fiscalización de los recursos Más cuando siempre ha existido sospechas y en algunos casos la certeza del uso del dinero público en las campañas electorales Las vacunas contra la influenza AH1N1 que llegaron a Durango son insuficientes Debe darse cobertura a los médicos que prestan sus servicios Fuera del sector salud, aseguró Eduardo Díaz Juárez, presidente del Colegio Médico en Durango La Administración General de Aduana decomisó ayer 600 toneladas de mercancía pirata originaria de China Informó Pedro Canava, el director de Comunicación Institucional del Servicio de Administración Tributaria El monto equivale a más de 25 millones de piezas de productos como carteras, cinturones, bolsas, software, juegos de video, ropa, entre otros El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, hizo un nuevo llamado a los ciudadanos a no pagar la luz Y ofreció el apoyo del sindicato y de integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos Para denunciar a la Procuraduría Federal del Consumidor cobros excesivos que han llegado en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica condenó hoy a Irán Por primera vez desde 2006, por su polémico programa nuclear y su falta de cooperación en la investigación de sus actividades atómicas La resolución aprobada expresa la seria preocupación de que Teherán siga desafiando las exigencias de la comunidad internacional Que pide, entre otros asuntos, una suspensión completa del enriquecimiento de uranio en Irán Porque América es un equipo con madurez, con elementos de calidad que saben jugar finales y son inteligentes dentro de la cancha Debe ganar este sábado a Monterrey y pasar a semifinales del torneo Apertura 2009, dijo el arquero Guillermo Ochoa Robbie Williams ha propuesto matrimonio a su novia desde hace tres años, la actriz estadounidense Aida Fylde Según confirmó la madre del músico a la BBC Durante una emisión radiofónica en directo en Australia, Williams pidió a la actriz que fuese su prometida hasta el fin de sus días Y en un principio se creyó que se trataba de una simple broma Sin embargo, su madre, Jan Williams, reveló hoy que su hijo le había hablado hace ya una semana de sus planes Por mi parte es todo, mi nombre es Sandra Nayeli y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón Estás totalmente informado en un clic Noticieros Garza Limón